Mi nombre es Kenia Echevarría Fraga, soy profesora de filosofía, graduada en ciencias políticas en la maestría y doctora en ciencias filosóficas, eso es esencialmente a lo que me dedico en Cuba, soy cubana. Justamente para mí tiene dos lecturas en cuanto a importancia, la primera es que los contenidos que trata son de total y objetiva importancia en las condiciones de América Latina hoy y lo segundo es que yo tengo la posibilidad de compartir esa experiencia riquísima en esta universidad, lo cual me parece muy favorable para los intercambios académicos y científicos. Yo la veo realmente una importancia decisiva frente a la situación que tiene este mundo de hoy, a la manera de cómo gobernamos, cómo lo hacemos, cómo nos hacemos visibles desde nuestras experiencias y nuestras latitudes. Para mí es de gran relevancia, en la medida en que los movimientos sociales sean reconocidos como tal, pues tendrán, se identificarán como personas jurídicas y podrán hacerse representar, podrán requerir reconocimiento, podrán tener reconocimiento de sus derechos, de los asuntos que los unen para cambiar lo que tradicionalmente existe, por tanto tiene una relevancia de primer orden. Pienso que cualquier profesional de las ciencias sociales o las ciencias humanísticas muy bien que podrían pensar en matricular esta maestría desde las miradas diversas que pueden hacer desde sus profesiones, en tanto que América Latina está requiriendo que los sujetos de participación plurales, que forman parte de la estructura, del tejido de la sociedad, se hagan visibles y la ayuda que desde la democracia, desde la gobernanza y desde los derechos humanos podamos brindarle a todas aquellas personas que tienen capacidad para hacer la maestría es valioso. Gracias. 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 Gracias.